Ese es un puto perro, un puto perro, corre, 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 corre. Hola, muy buenas a todos, ¿cómo van gente? Bienvenidos a un nuevo capítulo de 7 Days to Die. Pincho de hueso o arma de hoja para destruir un animal y recibirás recursos de bonificación. Aparentemente sacamos más carne con eso. Hay que leer estos tips, gente, como no sé muy bien el juego de qué va, o sea, cómo usarlo y ese tipo de cosas. Hay que leer bien esto, gente. Igual estoy investigando bastante por internet y vamos a estar un día bastante, bastante agitado en el páramo. Porque voy a tratar de ir a encontrar el objetivo que nos había quedado, que era encontrar el trader, gente. Porque no lo marcó en el mapa, por alguna razón no está en el mapa marcado el trader. Pero estuve investigando en internet y encontré la posición donde están los traders. Así que vamos a buscar cuál es el más cercano. Voy a tratar de buscarlo en el mapa. Inadvertido. Estábamos en día 2, estaba por hacerse de día. Le subí un poco el gama al juego porque no se veía nada. Lo habrán sabido antes. Vamos a ver, mientras que se hace de día. Creo que ya es de día o a las 5 es. Está oscuro, yo por lo tanto todavía no salgo. No me acuerdo cómo era esto. Ahí me paro, ahí me agacho. Bien, déjame ver el menú, a ver. Con esto salgo. Y acá tenemos el inventario, esto quería el inventario. Tenemos un tarro de agua vacío, no tenemos mucho. No quiero perder nada, tengo algo de comida. Sí sé que se puede matar con el garrote de madera, los zombies, se mete con las flechas, que es lo que estamos haciendo, gente. Vamos a ver si puedo marcar en el mapa el trader. El trader está, que es la misión que nos dice. Por más que no nos deje encontrarlo. ¿Dónde carajos acá el mapa? El trader estaría algo, ¿cómo lo muevo esto a ver? Está en... Creo que es 3.20 este. O sea, por acá, esperen, ¿por qué no me deja? Bien, a lo más cerca, pues algo por ahí es. Algo por ahí. Bueno, ¿y cómo marco esto en el mapa? ¿Se puede marcar esto en el mapa? X, ¿y qué hizo? Nada. Quitar punto del mapa. Mostrar el mapa. Establecer punto de regreso. ¿Cómo carajo? Compartir punto de regreso. Quitar como... ¿Cómo agrego un punto de mapa? ¿Qué me cuenta eso? ¿Puntos de regreso? No. Tengo que ir, bueno, básicamente tengo que ir para abajo. ¿Por qué no me puedo ubicar esto? Yo quiero marcar esto acá. Debe ser porque el mapa no está... Porque el mapa no está marcado. No podemos marcar el punto del mapa, gente. Aparentemente debe ser por eso, justamente porque el mapa no está todavía descubierto. Pero tengo que venir para abajo. O sea, salir de la casa, cruzar la carretera, irme todo para abajo un montón, un montón. Y después un poquito para la izquierda. Eso es todo. No es mucho lo que hay que hacer. Vamos a ver si podemos ir hasta ahí, gente. ¿Me voy a llevar todos los recursos que tengo? Vamos a ir revisando el mapa acá. Tanto personas que estemos bien. Esto va a ser bastante complicado. Les digo, a ver. Me quiero llevar todo. Saquear todo el E3. Listo. ¿Qué es esto? ¿Vendaje? No. Cámbialo acá. Por la antorcha. Tengo el arco, tengo el hacha. Y tengo eso. Estamos bien. La verdad que... Estamos bien, gente. Vamos a poner la antorcha para ver algo. Creo que ya es de día afuera. Y nos vamos a ir. Vamos a abandonar nuestra base. Nuestra seguridad. Dejamos la cama igual. ¿Dónde carajo se bajaba por acá? ¿Puedo correr? Sí. Bien. Vamos a ir con el mazo por las dudas. Y a ver qué quedó de este mundo. Le aumenté un poco el gama del juego. Miren, recién ahora sí se hizo de día. A las 6 de la mañana. Hay que tener en cuenta eso. Salimos un poco de noche. Medio animales. Vamos a juntar todos los recursos que podamos. Quiero ver si encuentro algo. Esto me sirve. ¿Qué tenés acá? Saquear todo. Plumas. Dámelas. Para las flechas. Madera. Me ha hecho todo lo que pueda. Voy a ir saqueando cosas. Gente, la verdad. Y vamos a ir camino ya. Sí. Es para bastantes nidos ahí por acá. Tengo que ir. Déjenme ver. Ya no me acuerdo. Mostrarme el mapa. El mapa. Tengo que ir bien. ¿Hacia dónde estoy lleno? Tengo que ir. Hacia el sur. Y un poco hacia el oeste. Tengo que ir. O sea, vamos a darle para allá. Porque lamentablemente no me está mostrando la ubicación del trader. Dice que lo muestra el mapa, pero no lo muestra nada. Si pudiese ir por alguna carretera. Subí el gama, pero sigue sin verse nada. Y creo que es porque estamos a contraluz. No, ¿qué era eso? Esperen, esperen, esperen. Esto creo que se puede agarrar, ¿no? Hay cosas que se pueden agarrar. Todavía no tengo bien en claro eso. Está un poco de piedra. Voy a necesitar piedra. Solo un poco, gente. Para asegurarnos. Acuérdense que subimos bastante las herramientas. En realidad el arco no las herramientas. Construimos herramientas un poco más pro. Ah, miren. No. ¿Es agua esto? Sí, es agua, es agua, es agua. Es agua, esperen. Vamos a llenar las latas de agua. Súper importante. Llenamos de agua esto. Vamos los dos. Ahí está, listo. Habilidad de atletismo ahora es tres. Tomé agua de ahí. No sé si se vienen a tomar o no. Vamos a correr un poco por acá. Creo que no era buena idea tomar agua de ahí directamente. Llenamos los tarros de agua, pero creo que el agua hay que hervirla, eh. Déjenme asegurarme. Tarros de cristal. ¿Por qué sigo teniendo dos carros de cristal? Me está jodiendo. No va a entrar en el diario. Clima frío. Bueno, gracias por avisarme. Ahí está lleno. Calculo que se llenaron los dos. A ver. Agua turbia, embotellada. Bien, listo. Por dos. Eso es lo que tenemos que hervir. Lo vamos a hacer en una cacerola, creo gente, y de ese tipo de cosas. Y esto es agua embotellada. Esta está bien, digamos. La otra está turbia. Hay que hacerle un poco. ¿Qué más tenemos por acá? A ver. Nada súper interesante. El gorro lo tengo puesto. Las flechas las tengo puestas. Vamos a craftear. Si puedo hacer flechas. Hacé todas las que puedas. ¿Cuántas me dejas? Diez. Chau, acelas. Listo. Mientras hace la fecha seguimos yendo. Tengo que ir para el sur, les dije, ¿no? ¿Para aquel lado? Dame madera, dame madera, dame madera. Ah, miren un puente. ¿Qué es eso? ¿Otro lago? ¿Eso es un lago o es como un precipicio, gente? Un ciervo, un ciervo. ¿Puedo matar el ciervo? No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas, que sos comida. Ahí, ahí. Ah, está lleno de ciervos. Está lleno de ciervos. Me parece que voy a tardar un huevo en matar a estos ciervos, eh. O sea, me están haciendo desviarme de mi camino. Ah, no, tengo que ir hacia el sur, estoy yendo bien. ¿Pero cuánto va a correr? Miren, 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 se fue. ¿Le pegué? Estamos yendo bien, estamos yendo hacia el sur. De paso junto a un poco de carne. Miren, hay una casa ahí toda... Toda pro. Lo bueno es que pueden llevar peso infinito, digamos. Me parece que esto no tiene problema con el peso. Ahí está dando un poco mejor el sol, me gusta. Estaba como muy difícil de ver todo. Casado. ¿Dónde, dónde, dónde? No, 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 no. Pará, pará, pará. Vamos a poner el mazo, vení. No. Ahí está, moríte, moríte, moríte. Estoy aturdido, me dice. No, 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 son muchos. Pará, pará, pará. ¿Cuántos hombres van a venir, che? Andás muy rápido vos, eh. Y otra vez. Y así me van a matar, eh. Creo que antes de lootearlo, lo mejor es matarlo. Tengo muchas flechas. Así que voy a hacer lo siguiente. Te voy a matar a flechazos. Vení acá. Vení. Eso. Todavía no estoy... Uy, ya se adelanta, ya se adelanta. Bien, 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 bien. Todo, vamos. Bonito. A ver qué hay. Gente, todavía no le tengo la mano, eh. Téngame paciencia, ya le voy a agarrar la mano a poco a esto. 81 de vida me dejaron, me dieron bastante euro. ¿Dónde está el otro cadáver? Lo vimos por acá el otro cadáver. Estas son todas flores que me parece que sirven. Por eso las estoy revisando todas. Acá no hay nada. Inadvertido, bien. Vamos a lootear esta casa, gente, eh. Vamos a aprovechar para lootearla totalmente. Voy a llevar los huevos y todo eso. ¿Cómo sé cómo estoy de hambre? Y supongo que me avisará, ¿no? Si tengo que tomar algo el juego, me avisará solo. Tendría que haber mejorado el... ¿Casado? ¿De dónde, de dónde? No, miren todos los zombies que hay. Son... Son demasiados, eh. Creo que voy a pasar esta casa. No. Pero tan por toda gente está imposible esto, eh. Están por... Son milimientos los que son. Creo que voy a tener que pasar a esta casa. O los mato a todos. Voy a matar a todos los zombies, me parece. No, me jodas. Ahí está. Bien, subimos. Subimos a nivel. ¿Qué vas a morir? ¡No! Ahí está. Lo bueno es que no está muy... Level muy alto. Parece como que... No es difícil matarlos. Ahí está. Bonite. Lootear todo. No sé qué me dio, pero me lo llevo todo, eh. Nada, nada, nada. Este está bastante rápido. Pero en teoría los zombies no corren el día. Pero qué manco, eh. Y dale otra vez. Ahí va, ahí va, ahí va. Pero tenés... Hay que darle... Estoy sin flechas. Estoy sin flechas. Pensé, gente, que... 81 la cantidad de flechas es el nivel del arco. ¡Mato! No, matate. No, no, no. No, estoy aturdido. No. Me mueré, me mueré, me mueré, me mueré, me mueré, me mueré, me mueré. Me mueré. Pero, te estoy pegando Ahora sí 11% de vida, gente Tengo que comer algo porque voy a morir, eh Si no me curo con algo A ver si pulsar esto Ahí está, ahí está, ahí está Vamos, que se cure algo Cinta Estoy agarrando un montón de cosas que no sé qué son, la verdad Porque quiero estar en la seguridad de la casa Antes de seguir avanzando 20% de vida me dejaron, nada Vamos a pasar un poco más rápido Más despacio así, por acá Déjeme ver si tengo algo más que me cure O algo que pueda comer, que me haga bien ¿Qué pasa si como esto? Inspeccionar, comer Has consumido suficiente comida para curarte lentamente Bien, se está empezando a curar, quiere decir Excelente, excelente Me sirve el huevo para curarme, ¿eh? ¿Qué más tengo acá para curarme? Trozo de tela La silla de madera, la verdad que me parece totalmente al pedo La quiero tirar Me está jodiendo La quiero tirar, dije Y la pone ahí Tirala Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está ¿Qué agarré? Esto es un arma, ¿no? Agarré un arma No es el armazón del magnum Candelabro de latón No sé para qué servirá Pesas para pesca Vegetal Vamos a ir avanzando Gente Me estoy curando de a poco Me dice como que tengo un hueso roto ¿Qué es eso? Gente, escucharon Es un avión, ¿eh? Yo lo escuché Escuché que es un avión, ¿eh? ¿Por qué no cazan a los ciervos? Ah, miren, ya está Ya está Cazado de nuevo Me cago Se me está por romper el mazo Me voy a tener que crear otro Porque si no voy a morir Me voy a poner en un lugar acá seguro Cayó muy lejos eso Creo que es un loot eso que les tira Ya está marcado en el mapa A ver, quisiera un lugar seguro Donde poder construir mi mazo, ¿eh? Está llena de zombies esta casa Por Dios, miren lo que es esto Bueno, a ver O si te puedo matar con el mazo Así como estoy No, pero ya Toma, ahí En toda la cabeza Ya me pegó No hice nada todavía, ¿eh? Me pegó, gente, directamente O sea, estoy un poco Noob con los comandos A ver si voy corriendo Eso por ahí es mejor, ¿eh? Ah, yo tengo un rango Mucho más alto de pegada, ¿eh? No necesitan tan cerca, gente Ahí, moríte, moríte, moríte Ahora que voy a morir yo Si no, estoy aturdido Me dicen No Vamos De coger todo Creo que eso me dio comida Tengo que crearme Tengo que darme un mazo Ya mismo Garrote, garrote Garrote de madera Fabricar Ahí vamos Parque otro más A86 ya me lo puso Buenísimo Nivel 88 Creo que con esto vamos a andar mucho mejor Quiero entrar a esa casa Quiero lutear la casa Inadvertido Díganme que la puerta está abierta ¿Vamos? 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 Vamos, plumas, plumas, gente Puedo hacer un poco de flechas No, miren todos esos zombies que vienen ahí Chao, yo me voy Esto es una trampa mortal, gente Esta casa es una trampa mortal ¿Podré pegarles desde acá? A ver Espero que no me vengan atrás Que no me llegas a pegar Que no me llegas No No te arrastres Bien, bien Los otros se distrajeron Gente, eso es bueno Unas píldoras y un sándwiché Cométeras 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 Esas píldoras las vas a necesitar ¿Qué no puede pasar por acá? No, no, no No, no Morimos, gente Morimos y perdimos todo La primera es que morimos en el juego Qué loco, ¿eh? Porque estaba Yo pensé que esos zombies atrás No iban a venir Pero vinieron, lamentablemente Esa casa estaba súper imposible Vamos a pasar algo nuevo, gente Tranquilos A ver, reaparecer en mi cama Vamos El tema es que no tenemos nada Tenemos que quedarnos todos ahora No tengo nada de nada Voy a tener que salir a juntar madera Y todo ese tipo de cosas Vamos a hacerlo ahora Habilidad de atletismo es 4 Sube la habilidad de atletismo Déjeme ver A ver una cosa Si yo puedo subir los puntos de habilidad de mi personaje Costo 10 Pero no me dice cuánto tengo, ¿eh? Creo que lo mejor para subir habilidades, gente Es esto que está acá Que son las herramientas de construcción Y las herramientas de minería Y minero 69 Herramientas de construcción A ver Comprar Ah, tengo 8 Ahí la compré Otro más Bien Y herramienta de minería No sé dónde me están sacando los puntos, gente ¿Quién me lo dice? Puntos disponibles 7 Tengo bastante Vamos a comprar ahí 4 en esto 4 en esto Forja de herramientas ¿Qué es esto? Fabrica herramientas de mano Y motorizadas más rápido Y de mejor calidad Disminuye Castigo Eso está bueno, ¿eh? Y herramienta de construcción ¿Qué era? Inflige más daño Cosecha No, a ver Vamos a ver también a esto ¿Qué dicen? Forja de herramientas Me parece interesante Vamos a comprar Ahí 4, 4 Herramientas de minería Le di 4 ¿Qué más tengo acá? A ver Creo que hay uno que tiene que estar relacionado Con lo que es correr y todo eso Me interesaría eso Acá No, todo no Armas Herramientas Ropa Salud y condición física Sobrevidente ¿Qué me da? Retrasa el metabolismo Para que no tengas Que comer tanto Obten más bienestar Por cada cosa Vamos con ese también Pero esto cuesta 10 puntos Lo que no tengo Atletismo Atletismo lo estamos aprendiendo solos Así que no lo voy a comprar Tiranocero sexual ¿Qué es esto? Tienen la resistencia de esta bestia prehistórica Recupera la resistencia más rápido Sí, pero no puedo comprar Vale, 10 puntos Vamos a seguir con esto 169 vale 10 puntos también No lo voy a comprar Es mucho Herramienta de construcción Me quedan 2 puntos Me los voy a guardar Me los voy a guardando Vamos Vamos a salir gente Que hay que ir a juntar cosas de nuevo ahora Bien, vamos con la piedra Vamos con la piedra Fibra Voy a ir al puente Parece que el puente es más seguro Por lo menos puedo ver la gente Cuando viene o no Vamos ahí Bueno, necesito plumas Necesito plumas Para hacerme Señora Deje de perseguirme Tengo que ir hacia el sur Tengo que ir hacia allá En realidad tengo que ir hacia el sur Oeste Así que Mejor cruzo el puente ahora A ver si puedo lootear algo A ver Nada Estructura de madera Estructura de madera Garrote de madera Fabricar Y ahora si Vos te las vas a venir conmigo Te las vas a beber conmigo ahora En cuanto pueda Ponerme garrote de madera Ahí está Vení No, otra vez no Otra vez no Otra vez no Eso, eso, eso Que tengo De espalda Que me está dando Una enfermera Una enfermera Creo que las enfermeras Generalmente tienen Medicamentos Creo que me está Es difícil con el control De la PS4 Manejar Les digo No Este es súper natural Bonitos también Eso, eso, eso No, que se levanta el otro Me van a matar De nuevo Me van a matar Me van a matar Otra vez Ah, gente Estamos desnudos No me construí la ropa Sí, cómame tranquilo Total No pasa nada Bueno, gente Se hizo de día Y ya Escuchamos la música La bendita música de día Estuve crafteando cosas de noche Vine, yo tengo el arco Bastante zarpado 125 Garrote 111 O sea, subí de nivel las cosas Vamos por tercera vez A ver qué pasa A ver acá que hay Quisiera hacer así Que haya Esta es la casa De nuevo Donde nos la has casado Donde, 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 donde Inadvertido Ahí está Vamos a lutear un poco Esta es la misma casa Gente o es otra ¿Qué dicen? A ver si puedo entrar Por atrás Que por delante Vino que estaba Infectado de zombies Y no se podía pasar ¿Eh? Casado ¿Quién? ¿Podés cruzar para acá? No podés Sí, sí, sí Podés No, no podés Quédate quieto Que te puedo disparar No, ¿sabes qué? Ah, están todos atrapados Como en él A ver si los puedo matar Hay como un cerco ¿Lo ven ahí? Hay como una reja Eso, 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 eso Vamos a matar a todos De acá No, hay uno que está suelto Hay uno que está suelto Hay uno que está suelto Sos vos Eso, 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 eso Pero te acabo Me cuesta el tema De rematarlos Eso ¿Moliste? Sí ¿Qué tenés? Unas botas Voy a ver ¿Qué onda esas botas ahora? ¿Qué es esto? O sea, estos se levantan Todo el tiempo, eh Y capaz hasta que me pegan Les digo Capaz hasta que me pegan Les dije Capaz hasta que me pegan Aturdí Vamos, aturdí Eso, registrar Nada Dos Nada Bien Me diste un gorro Ahora vamos a ver ¿Qué onda todo eso? Inadvertido Déjenme ver lo que me dieron Si sirve de algo Botas de vaquero No, no las quiero acá Las quiero usar En el personaje ¿Puedo? Sí ¿Y qué me diferencia? A ver Sastrería Armadura Ligera ¿Y esto qué es? Bueno Me voy a dejar esta, gente No sé por qué Pero me pintó Que va a estar mejor Eso Quiero lutear el auto Vamos Tarda A veces Esto me da miedo Porque pueden ir de todo Una lata Esto no sirve para el agua Dámelo Y vamos a ir por el otro lado De la casa Les decía No, voy a ir por el mismo frente Acuérdense por donde entramos Porque acá estaban los zombies Bien, bien, bien Bien, 22 ¿Podés crear flechas? Quedás todas 29 flechas Eso, eso, eso Tengo que entrar a una casa Porque no se ve nada De nuevo otro O sea, ya desapareció Creo que allá pasa, ¿eh? Allá pasa el loot nuestro A ver a dónde vamos a ir a buscarlo Nada, nada O sea, ¿está cerrado esto? Esto ahora es la vueltita ¿Se acuerdan? O sea, nos mataron de aquel lado Estamos yendo del otro lado Nosotros ahora Un cofre Un cofre Un cofre sin nada Voy a poner el saco de dormir acá, gente Yo me construí un saco de dormir En teoría Vamos a dejarlo Ahí, listo Registrar ataúd Nada Porque no me da esto No me da buena espina, gente O sea Es como si fuese una base Papel ¿De qué sirve el papel? ¿Alguien sabe de qué sirve el papel? A ver Papel Inspeccionar Recetas Munición de tabaco No, no sé Nada que ver No veo nada Necesito ya gente urgente Crear una antorcha Si usted no ve nada en el juego En el video Imagínense yo acá Estos son los cadáveres Que maté antes A ver, acá veo algo Acá veo algo Nada en la basura Hablando nada Nada, gente Tenemos un saco de dormir ahí Como para Venir acá Pasar la noche Estamos cerca por ahí Del vendedor El tema es Esta escalera ¿Podrán subir los zombies por ahí? Bueno Eso lo veremos después ¿Qué es eso? Vamos a ir con el trailer A ver qué tan lejos estoy Gente Tengo que irme Para allá Para la izquierda O sea Tengo que ir para W Y un poquito para S No mucho, gente Vamos a seguir Parecería como si fuese Para aquel lado Miren, miren Tenemos otra casa ahí Dame todo Acá hay otro nido más Dame todo No Casado ¿Quién me casó? ¿Será eso que está allá? La casa del Trader ¿Quién me casó? Nada Esto no es No es una base O sea Acá estamos muertos Les digo Casado Casado ¿Quién me está? Yo del lado Viene de la izquierda Ahora voy Ahora voy Viene de la izquierda Me parece Aquella es la base Aquella es la base Del trader Me parece Voy a estar sin tocar ¿Qué hay? ¿Qué agarramos? Creo que son súper importantes ¿Son tuberías? Tubería de hierro corto Esto es súper importante, gente, para quedarnos, creo, con la forja y ese tipo de cosas para hacer ya armas mucho más chetas y herramientas más chetas y terro encima. Sándwich y vaso de agua, eso queríamos, ¿eh? Miren todo lo que es esto, o sea, allá también hay una casa bastante armada. Uy, no, 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 miren, ahí son mis prendidos, o sea... No, 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 no. Eso es un puto perro, un puto perro, corre, 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 decime que nos llegas acá arriba. Vamos, vamos, gente, un perro. No te puedo registrar. Un zombie prendido de fuego, ¿a dónde carajo estoy? Corre, 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 corre. No. Gente, me pego nada más, no importa, tenemos el saco de dormir cerca, ¿eh? A ver si puedo venir a mi cadáver a buscar las cosas, eso es interesante. Creo que el trader es lo que nos quedó allá. Creo que en esta casa estaban otras cosas, ¿eh? Ahí está el zombie. Que sube escaleras y las baja. Listo, listo, date, 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 date. Morite, eso, 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 eso. Pero para, 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 para. Para un poco, que son muchos. Me voy, me voy, me voy, me voy, me recuperaré las cosas y me voy, ¿eh? Así a lo cobarde Que son muchos zombies Dígame que la casa esa es el trader Y que nos salva la vida, ¿eh? ¿Dónde está la que hemos visto? Es que esta ciudad es súper peligrosa, gente Tengo que irme de acá ya mismo, ¿eh? ¿Puedo entrar acá? Decime que puedo entrar Bloqueado Inadvertido, inadvertido Esperen Vamos a ponernos todas las cosas Eso, vamos con las gotas ¿Qué más me falta? Esto Esto Dame el garrote esto de ponerlo acá Pero El garrote ahí Me tengo que acomodar todo, gente Si no, no sé cómo manejar Pero Me tengo que alejar de esta ciudad, gente Definitivamente no es un lugar para estar, ¿eh? Acá está Lut, acá cayó Lut Cayó Lut, lo veo, lo veo, lo veo Vamos para allá Inadvertido Inadvertido Tenemos que parar a ver en el mapa si estamos bien, ¿eh? O si nos falta todavía para el trader En la cabeza tengo que darte En la cabeza, lo sé Bueno, pero estoy en un brazo porque soy así No quiero que me rajunies Esperen que me vea algo interesante Me vea como una camisa interesante Camisa marrón Ahí va Ahí va Inadvertido El supply, gente Tenemos bala, rifle y francotirado Tenemos de todo, gente, acá, ¿eh? Tenemos una linterna también Dame todo Dame todo Vamos a hacer una cosa Esto lo vas a tirar Que a nadie le interesa Trofeo lo vas a tirar Así nos podemos sacar un poco de acá Las balas, chau, sacatelas Los eléctricos, sacatelo El esquema de no sé qué Dejalo ahí El hacha la tengo Trozo de tela está bien El rifle francotirador me lo voy a poner Lo probamos, a ver Gente, tenemos un rifle francotirador Espero no perderlo No soy tan urgente De perderlo de una Déjame ver dónde estamos Mapa Tengo que ir más al norte Me cago Un poco más al norte Tengo que ir Y para W Vamos a ir a W Y lo vamos a tener que ver No, 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 no Para allá tiene que estar, ¿eh? Creo que saca gente Saca, 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 saca Nada Misión completada Camino al asentamiento Bien, lo encontramos ¿Por dónde carajo Entro ahora? Open Creo que el problema Es que si el trader Cierra me echa, ¿eh? No me deja estar tipo En su casa Y que acá no tengo Donde parar Voy a pasar una noche Bastante complicada, gente Quiero hacerme algo así Alto, gente Como para protegerme Porque se me viene la noche Acá, lo sé Se me viene la noche Si, ya sé que está cerrando Hijo de puta Me está dejando solo Y yo no puedo Poner un puta estructura Ahí está Creo que esto fue justo Esto, gente A ver si puedo Sobre ir acá un poco Porque se viene la noche En breve Esto está bastante construido No, no, al revés Al revés Repáralo, repáralo Ya sé Ya sé que está cerrado Gente Nos cerró Nos cerró el trader Nos dejaron afuera Quiero ver si puedo Subir acá Y pasar la noche Sin que los zombies Me molesten Vamos a romper Esta de acá abajo A ver Si me quedo acá agachado No debería pasar nada Tengo entendido Para recoger rampa Ah, la puedo recoger Gente Las puedo sacar Las cosas Buenísimo Vamos a sacarnos acá Gente Vamos a si puedo Pasar la noche acá Seguramente yo hago Una pausa en el video Y voy a la mañana A la mañana Si no pasa nada Si algo pasó Se los muestro Si no volvemos mañana Para entrar al trader Finalmente Gente A ver Tenemos 22 puntos disponibles Supongo que voy a comprar Alguno de estos Si puedo Requisitos del siguiente nivel Nada Dice que tengo 22 puntos disponibles O sea ¿Por qué no puedo comprar esto? Por ejemplo Esto Comprar Vamos a darle Herramientas de minería Ah Quería darle este minero Yo voy a comprar esto Vamos con minero 69 Necesito herramientas Minería de 10 Para el próximo Forja de herramientas Estamos bien ¿Qué más teníamos? A ver gente Lo queríamos comprar ¿Se acuerdan? Armas Arquería No me interesaba Me interesa Lo que tenía que ver Con el personaje Con lo de sobreviviente Atletismo No Tiramos celo sexual Esto quería comprar Atletismo 1 Bien Comprémoslo Fanático de la salud Aumenta 10 puntos De tu bienestar Máximo Y mínimo Por nivel Bien Dámelo también Ah no Ya no puedo Tengo 2 puntos Bueno Con eso estamos bien De puntos No sé si estoy dando el bien Uno de los puntos Gente Me dicen Seguimos pasando la noche Yo mientras voy Investigando los menúes Y esas cosas Así que les voy contando Que es lo que está pasando Son las 2 Ya está por amanecer Bueno gente Ya falta muy poco Muy poco Para que se haga de día Estoy pensando Como vamos a hacer Vamos a dejar este video Hasta acá Para que no se haga Muy largo tampoco En el siguiente video Entraremos al trailer A ver que pasa Así que como siempre les digo Gente Espero que les haya gustado Saben todos Los que sepan del juego Me pueden dejar consejos En los comentarios Van a ser muy bienvenidos Si fue así Que te gustó el video Deja un like De modo apoyo a la serie Me apoyo al canal Si no te gustó Deja un dislike Pero dejame en los comentarios Porque no te gustó Así yo te voy a dejarlo Para el próximo video Suscríbanse al canal Para tratar de muchas más novedades Y nos vemos en el próximo video No food or water Maybe seven days Maybe seven days Until I die The bombs are falling There was fire burning In the sky Now the dead risen And I don't know why Help me Your great spirit In the sky Bye